¿Qué es su cargo, por favor? MC Carolina Herrera de Saldaña, directora de atención a la comunidad de Ciudad de México. Platíquenos nuestro evento. Sí, mira, estamos dando inicio a la brigada jurística, con todos nuestros jóvenes universitarios, para brindarles una mejor información a nuestros vacaciones. ¿Alrededor de cuántos jóvenes están participando? Son más de 120 jóvenes universitarios que están apoyándonos ahorita en estas brigadas. Sí, tenemos la médica, que viene en la unidad académica de medicina, enfermería y odontología. En la turística está la unidad académica de turismo y administración. ¿A qué fechas van a utilizar? Del 22 de julio al 17 de agosto, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Ya tienen una estadística más o menos de cuántos turistas pretenden poder auxiliar o orientar? No, no tenemos la cantidad exacta todavía. ¿Los chavos participantes son del servicio social o son contratados por la UAB? No, son nuestros jóvenes estudiantes que están ahí en las unidades académicas. No son contratados. Sí se les va a hacer llegar una ayuda, pero esa respuesta se las puede dar el doctor. ¿Muchas gracias? En cuanto a la ayuda. Gracias.